Solo críe Solo críe Todo es posible Solo críe Solo críe Solo críe Todo es posible Solo críe Solo críe Son gozosos estar con ustedes en esta noche había oído mucho de un lugar llamado Copayán y me habían contado muchas cosas pero ahora lo estoy viendo había oído de ustedes ahora lo estoy viendo amén y cuando venía del aeropuerto el hermano ya me dio todo el programa y ustedes lo conocen muy bien el programa no se puede cambiar estos son tres cultos hoy, mañana y domingo amén y esperamos que todos puedan gozarse de la palabra en esta noche vamos a hablar de un tema importancia de palabras proféticas los profetas no son cualquier cosa Dios los ha mandado para que nos hablen a nosotros amén entonces vamos a abrir la Biblia en Isaías capítulo 7 vamos a ver por aquí Isaías capítulo 7 para comenzar y este me perdonan si no todo encaja perfectamente pero el Señor sabe como poner las cosas en orden muchas gracias hermano hermano por la invitación de estar aquí con ustedes a ver Isaías 7 comenzando con el verso 10 entonces habló también Jehová a Acas diciendo pide para ti señal de Jehová tu Dios demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto y respondió a Acas no pediré y no tentaré a Jehová digo entonces Isaías oído ahora casa de David o sea es poco el ser molestos a los hombres sino que también lo seáis a mi Dios por tanto el Señor mismo os dará señal que aquí una Virgen concebirá le dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emanuel comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno amén palabra de Dios de un profeta pero lo que siempre estamos enfocados es un solo versículo lo demás no lo sabían pero está metido ahí entre otras cosas verdad ahora vamos a dar acá en Miqueas a ver Miqueas por acá Miqueas capítulo 5 versos 1 y 2 rodeate ahora de muros hija de guerreros nos han sitiado con vara que herirán en la mejilla al juez de Israel pero tú Belén Efrata pequeña para estar entre las familias de Judá de ti me saldrá el que será Señor de Israel y sus salidas son desde el principio desde los días de la eternidad ochocientos años después cuando nadie se daba cuenta en Lucas capítulo 1 esto es como escuela dominical así que pongan atención Lucas capítulo 1 y el verso 26 al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a una virgen desposada con un varón que se llamaba José en la casa de David y el nombre de la virgen era María capítulo 2 verso 4 el mismo Lucas y José subió de Galilea de la ciudad de Nazaret a Judea a la ciudad de David que se llamaba Belén por cuanto era de la casa y familia de David y hasta el número 12 donde dice esto servía de señal hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre oremos Padre Celestial muchas gracias te damos por esta oportunidad de estar aquí en este pueblo lejano de mi casa un pueblo que te ama un pueblo que te alaba y han venido con sed de justicia y hambre de justicia de Dios y Señor me has enviado de lejos para estar aquí esta noche para hablar unas pocas cosas que ojalá sean de bendición a todo tu pueblo Señor quita todo espíritu de sueño todo espíritu de crítica que todos podamos estar en un solo ambiente un solo sentido le dimos esto en el nombre de Jesucristo Amén voy a tomar asiento bueno importancia de palabras proféticas como hemos visto esas palabras habladas en Isaías en Miqueas como que no cuadraban con lo demás del capítulo Dios los metió allí pero siendo palabras proféticas tuvieron que tener un cumplimiento y Dios no le pide perdón a nadie no pide permiso a ni a Germán ni a Jorge ni a William Branham cuando es que se va a cumplir ¿ven? entonces durante esos ochocientos años de cuando se habló y cuando se cumplió ¿verdad? muchas interpretaciones raras muchas opiniones hubo peleas entre familias porque uno decía no es mi virgen y el otro allá no es mi virgen y el otro por allá no es mi virgen cada uno con una tremenda revelación de Dios pero revelación errada porque Dios no estaba en eso entonces muchas mujeres murieron sin conocer varón porque su papá con una interpretación errada desquilibrada pensando que su virgen era la mujer que decía el profeta y efectivamente no era ¿ven? pero hubo un solo cumplimiento de todo esto una sola vez en toda la historia que una virgen dio a luz ya no se buscaba el cumplimiento después de eso se requiere equilibrio en estas cosas ¿ven? Dios siempre se comunica con nosotros por medio de profetas eso está por toda la Biblia y afortunadamente nos dio uno nuestra edad ¿ven? y cada uno respetaba 100% lo que el otro anterior había dicho usted nunca va a encontrar a William Branham hablando mal de ningún profeta de la Biblia él levantaba la Biblia y hablando de la Biblia esto aquí es tu carta de amor de Jesucristo esto es Dios en forma impresa nunca se pone nada sobre la Biblia ni siquiera tu libro de edades ni nada ni la foto del profeta esto es Dios en forma impresa amén amén y gracias a Dios que mandó unos católicos hace muchos años con un poco de de evangelio que se conocía algo de la Biblia por eso hay hay cruces por todos lados ahora se desviaron pero no son analfabetos ustedes tienen Biblia saben lo que quiere decir todo eso entonces uno que es llamado de Dios no le quita ni le añade a la Biblia a lo que dice el profeta amén nosotros que somos está el profeta y están otros cuatro ¿verdad? ¿se acuerdan? no vamos a pasar toda la noche aquí pero sé que están bien instruidos entonces el profeta habla y los otros cuatro decimos lo que él le ha dicho no le añadimos no le quitamos los que los que añaden y los que quitan están destinados a fallar y Dios lleva la cuenta yo no tengo que hacer la lista de los que están fallando ¿verdad? él sabe pero Apocalipsis 1 3 nos dice que somos muy bendecidos amén bienaventurado bienaventurado el que lee y todos aquellos que no saben leer y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca nuestra palabra profética está grabada para oír y para leer ¿ven? y aún con eso tenemos malas interpretaciones tenemos personas en púlpitos de esta noche en algunas partes del mundo citando mal cuando está todo bien escrito en inglés lo están mal interpretando además de los otros idiomas entonces de ahí salen doctrinas privadas y cosas malas pero como novia de Jesucristo tenemos el derecho y el privilegio de leer entre líneas ¿ven? pero todo lo que usted saca de entre líneas tiene que estar en perfecta armonía con lo que ya está escrito si saca una cosa rara una cosa que no tiene base olvida eso no es de Dios y como humanos viviendo en la odisea estamos destinados a sacar cosas raras eso pasa por eso tenemos palabra escrita palabra hablada con que comparar bueno entonces tiene que estar en armonía ahora mañana en la noche Dios mediante si Dios no nos lleva habrá tiempo para dar un poco de testimonio de la gracia de Dios como llegue yo hasta acá y cuando llegamos al cielo y no hay reloj yo me pongo a escuchar a cada uno de ustedes hecho pero hubo un tiempo hace muchos años atrás cuando yo era soldado en Vietnam mañana lo aclaramos pero mira un año entero sin vacación sin teléfono solo me llegaban cartas por esa carta venía destinada a mí no era a los demás yo no leía esa carta ahí entre todos los demás soldados no esa carta era para mí entonces cuando yo leía esa carta de Rebeca yo podía leer entre líneas y saber lo que estaba diciendo verdad y así es esta carta de amor que tenemos acá pero tiene que cuadrar entonces la palabra de Dios es para creyentes ahora ¿cuántos manufacturados tenemos aquí esta noche? ajá ¿cuántos incrédulos hay aquí esta noche? entonces ¿todos van al cielo? todos son creyentes amén bueno cuidado entonces muchas en muchos casos palabras de profetas pasaban desapercibidas ven o le dieron poca importancia y quizás metidas entre otras cosas como acabamos de leer verdad entre otros pensamientos pero aún así son palabras de Dios y han venido por un profeta por inspiración y tienen que tener su cumplimiento bueno entonces no se requieren nuestras ideas inclusive nuestras ideas son de estorbo nuestras actitudes llegan a ser un estorbo para Dios entonces yo admito que existen porciones difíciles de entender hay cosas muy difíciles en la Biblia en las palabras de profeta pero concentrémonos en lo que si entendemos Dios no te ha llamado a explicar todo lo que son las 70 semanas de Daniel porque a fin de cuentas que tanto importa es para los judíos no nos toca cuando eso está ocurriendo ya nos fuimos entonces Dios nos va a revelar lo que necesitamos a la hora correcta usted no pudo llegar a este mensaje 8 días antes de cuando llegó era un cierto tiempo verdad entonces en el mensaje mirando hacia Jesús en el año 64 el profeta tiene un buen párrafo aquí le voy a leer es posible hoy día que hombres buenos y finos que caminan con Cristo leyendo su palabra pero aún así no reconocen que esta es la hora para que se cumplan ciertas cosas de esta Biblia parientes suyos parientes míos yo tengo cuatro hermanos tremendos predicadores bautistas caminan con Cristo leen su palabra pero no reconocen lo que Dios está haciendo hoy es la hora en que estamos viviendo es la hora cuando todas estas cosas tienen que ocurrir está escrito y tiene que cumplirse por cuanto Dios lo ha prometido si nuestros ojos tienen que estar abiertos para ver la palabra los fariseos tenían la palabra perfectamente trazada a como es que venía el Mesías no tenían ipod no tenían grabadora no tenían nada puro leer y aún así conocían las palabras de Moisés al pie de la letra creían que tenían toda la razón y de repente el nació y caminó entre ellos y ellos lo condenaron cuando él les dijo escudriñen las escrituras porque en ellas pensáis que tenéis vida eterna y esas son las que testifican de mí o sea las escrituras les cuentan mi historia ellos dijeron escudriñen las escrituras nosotros somos discípulos de Moisés lo sabemos todo ya pasamos por toda la escuela tenemos aquí los grados como que vamos a escudriñar él dijo si fueran discípulos de Moisés me hubieran reconocido porque Moisés escribió de mí miren bien si ellos hubieran conocido los escritos de Moisés lo hubieran reconocido pensaban que conocían los escritos de Moisés pero en realidad no los conocían estaban cegados a esas cosas entonces unas unas pocas palabras de él de esa manera y que hicieron reaccionaron este hombre tiene un demonio y ahora viene a instruirnos a nosotros de que colegio viene no encontramos ningún registro que tarjeta está cargando pero fallaron en ver el mismo Dios que hizo la promesa en la palabra ahora la estaba vindicando ahí mismo en la persona de Jesucristo él era la luz de la hora él era la luz en donde la gente podía caminar y solamente la palabra de Dios produce luz no hay otra todo lo demás va a fallar solo Jesucristo se lleva entonces quedémonos con lo que sabemos y no en lo que quizás pueda ser no, no, nada de eso ahora les voy a leer aquí los sellos ¿cuánto tiempo tenemos hermano? ah bueno nadie está estacionado mal aquí los sellos el profeta dice unas cuantas cositas en preguntas y respuestas que queremos dejar en anclado no traten de interpretar nada no pongan sus interpretaciones a esto porque los hará alejarse más si ustedes me creen tomen mi consejo si Dios les ha permitido que me crean y ustedes saben que esas revelaciones y demás cosas yo he estado aquí con ustedes por mucho tiempo y siempre han sido correctas y ahora para para probar aún más todo cuadra perfectamente con la palabra ustedes entonces saben que ha sido así dice el Señor ahora tomen mi consejo como su hermano no pongan sus propias interpretaciones a nada sigan adelante y vivan una vida cristiana ah pero eso es demasiado sencillo queremos algo fuerte algo cuidado no pidan más de lo que puedan vivir vida vivan una vida cristiana porque al poner su interpretación solamente se estarán desviando de la verdad únicamente servirá para desviarse de la verdad y acá dice usted únicamente sea humilde sea un cristiano y haga el esfuerzo por vivir para Dios viva honestamente con sus semejantes y ame a los que no le aman a usted ah porque tuvo que meter eso es muy fácil amar al hermano Germán cuando ya tomó su café y tomó su pancito ah pero cuando tiene hambre ah cuidado así soy yo imagínese los que no me aman y ame a los que no le aman a usted no trate de hacer conjeturas porque al hacer eso solamente se está manufacturando algo muy misterioso y así se echa a perder el verdadero programa de Dios recuerden quédense así como están usted dirá pero el Señor me mostró no espérese tenga cuidado Dios no te va a mostrar nada aparte de su palabra si sacas algo de entre líneas que no cuadra olvídate no andes pensando que eres muy espiritual y que todo lo puedes dice no vaya a interpretar nada si Dios quiere que usted sepa algo él se lo mostrará sea verdaderamente sólido deténgase porque algo ha sucedido no se esfuerce por ser un pájaro raro para ser un cristiano porque en eso usted se aleja de Dios bueno y eso ya lo han sabido antes amén entonces esos son avisos un aviso rojo peligro, peligro no se metan ahí entonces Jesús vino para dar cumplimiento a las palabras habladas por profetas respecto a él por cuanto ellos tenían la palabra en aquel tiempo ellos hablaron por inspiración y tuvo que haber un cumplimiento ¿ve? muy sencillo Jesús era la palabra lean todo el Nuevo Testamento y díganme si encuentran donde donde Jesús dijo así dice el Señor no existe porque él era el Señor él era la plenitud de la Deidad corporalmente hecho carne nosotros solamente tenemos a Dios por medida si yo les traigo un litro de agua aquí del Pacífico eso es mar igual que aquel agua pero es una porción Jesús era el mar entero nosotros somos por porción ahora ahora sabemos que Jesús nació en la primavera en abril como los demás corderos ¿verdad? él era el cordero de Dios pero por ochocientos años muchas familias judías vivieron con el deseo y que su virgen fuera la virgen otros por ahí tenían unos burritos y les nació un burrito blanco ahí este es el burrito blanco donde él va a caminar cuántos hubieran peleado por eso igual que nosotros los colombianos no tienen ¿verdad? todo eso de egoísmo ese no eso es por todo el mundo entonces nosotros no adoramos a un Cristo ni tampoco un Cristo en la cruz más bien adoramos un Cristo vivo un Cristo resucitado que no tiene límite de tiempo espacio ni de idioma un amigo mío tuvo un sueño hace como quince días o más él a duras penas habló un poco inglés habla español ¿verdad? entonces dice que está en el cielo y estuvo con William Branham una serie de cosas que le dijo entonces yo le pregunté bueno y estaban hablando inglés o español no ninguno de los dos no idioma pero nos entendíamos perfectamente entonces Dios está vivo hoy en el corazón en la vida de creyentes 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 de toda la palabra ahora por todo el pueblo hay otros clases de creyentes que creen su porción pero no saben en que día viven y no pueden tomar toda la palabra ¿ven? entonces solamente creyentes tienen la evidencia de un Cristo resucitado otros tienen la evidencia de su doctrina en particular ¿verdad? porque la ley de Dios de Génesis 1 sigue ¿verdad? vigente cada simiente según su género bautistas producen más bautistas católicos producen más católicos entonces ¿cómo sabemos hoy que somos hijos de Dios y gozamos de la verdadera verdad presente? eso está en segundo de Pedro 2 ¿cuál es la evidencia? ¿será el pelo largo? también la tienen por allá vestido largo hay muchas que les ganan a ustedes y a veces el pelo largo y el vestido largo da lugar a lengua larga cuidado no es una vida santa muchas religiones nos pueden ganar en cuanto a una vida santa ¿verdad? se niegan los placeres del mundo viven piadosamente pero por regla no es algo que sale del corazón y no es tanto por la manifestación de los frutos del espíritu mucha gente puede producir eso y parecen ser muy genuinos pero esto que llamamos mensaje tantos libritos ¿verdad? son 1200 grabaciones y más que no hay pero eso que llamamos el mensaje la verdad de hoy es la vindicación o confirmación de la palabra profética para hoy día el mensaje que nosotros tenemos ha venido porque en Malaquías 4 Dios dijo 400 años antes de que se fundara la iglesia y más acá dijo mira esto se va a desviar pero les voy a enviar un profeta y va a hacer esto pues va a volver a la verdad entonces todo esto que llamamos mensaje solamente es el vehículo que nos trae otra vez a la verdad el mensaje mismo solamente es el vehículo pero usted se tiene que subir no se puede quedar por ahí chao no se tiene que subir entonces es Dios en tiempo presente 2016 el profeta se fue hace 50 años pero el mensaje es más grande más glorioso que una allá allá no había libros solamente había cintas de carrete ahora lo han reducido a casi nada por la tecnología se esparce por todo el mundo hay creyentes en todos los países del mundo uno por acá otro por allá diez mil acá cinco mil acá pero Dios está arreglando su pueblo entonces no solo en páginas de la Biblia es que Dios está caminando pero Dios está en dos pies los suyos usted mismo es el cumplimiento de la profecía del profeta en ninguna otra parte se encuentra la vindicación de la palabra prometida para esta edad hay otros que andan con carteleros y cosas pero son falsos yo los conozco el pastor los conoce hay una verdad genuina verdad entonces tiene que vivir a través de alguien esta palabra tiene que vivir a través de algunas personas existen muchas personificaciones muchas explicaciones pero un solo cumplimiento ven entonces cuidado con esas cosas ahora romanos 14 digo romanos 8 vamos a ver que dice aquí por alguna razón lo tengo aquí romanos 8 14 al 17 porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son los hijos de Dios sencillo pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por la cual clamamos haba padre el Espíritu mismo el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios y si hijos también herederos herederos de Dios y cuerederos con Cristo si el que si es que padecemos juntamente con él para que juntamente con él seamos glorificados el profeta dice la única manera de saber que uno está en lo correcto siga usted al conductor la palabra eso producirá vida absoluta producirá la verdad absoluta la otra parte dice siga usted las escrituras y vea si el Espíritu sigue las escrituras cualquier Espíritu que no sigue las escrituras es un Espíritu errado más claro no puede ser ahora hace dos mil años Jesucristo hizo vivir la palabra para su día él vino y manifestó vivió a diario la porción que le tocaba a su día los judíos esperaban un general de cinco estrellas un conquistador verdad para terminar con los romanos y la opresión y toda la cosa política a tal grado que en Hechos capítulo 1 cuando ya se iba el Señor estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén sino que esperasen la promesa del Padre la cual les dijo oísteis de mí porque Juan ciertamente bautizó con agua más vosotros seáis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días entonces los que se habían reunido eran más de quinientos le preguntaron diciendo Señor están hablando con un ser resucitado esto es una maravilla que nunca había sucedido Señor restaurarás el reino a Israel en este tiempo nos quitarás toda esta cosa y todos estos impuestos y tanto y pondrás orden ahora él les dice no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad en nuestro idioma en 2016 eso quiere decir no les importa a ustedes pero Dios les envió un niño llorón con el nombre de admirable esperaban un una cosa tremenda así como nosotros acá queremos otro otro como se llama oliva ¿verdad? alguien que ponga orden olvídense les mando les mando un niño llorón con el nombre de admirable conforme las palabras del profeta Isaías 9.6 en los días de su carne él fue admirable solo obró bien obró maravillas exactamente lo que el Padre le mostraba él fue admirable en la muerte él fue admirable nos abrió camino a la vida eterna Hebreos 9.22 nos declara que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado el plan no ha cambiado hermano y ese plan de remisión de pecados no es solamente para los bautistas es para ustedes y más para nosotros este mensaje no es cuestión de mirar la foto yo creo y se acabó no, no, no todavía valen los rodillas lágrimas un arrepentimiento bueno entonces el plan no ha cambiado pero Jesús lo ha pagado todo ahora sean sinceros sin mentira ¿cuántos eran católicos? no, no, no hay más 80% allá porque yo nací en México yo conozco toda la cosa ¿verdad? yo conozco la basílica de Guadalupe y todo eso dicen tienes aquí lloras un poco dejas un poco de dinero dejas un poco de dinero ese es el enganche y por cuanto más pagas más rápido sales del purgatorio no señor no señor Jesús lo pagó todo no, eso no fue un enganche ese fue el pago entero en la resurrección él fue admirable Romanos 8.11 dice si el Espíritu si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros entonces si es posible que more en vosotros el que levantó a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales esto por su Espíritu que mora en vosotros es una tremenda promesa para el creyente nos queda la cosa muy buena por delante ¿verdad? y aún es admirable hoy para el creyente porque Juan 14 dice aquí en el versículo 16 y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre el Espíritu de verdad el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros y hasta ahí llegan los trinitarios ahí como que son dos y claro el Padre pero luego dice no os dejaré huérfanos vendré a vosotros el Espíritu de Dios es el mismo es el que nos está guiando amén bueno una tremenda promesa para nosotros hoy día ahora durante la vida de William Branham y claro ya todos sabemos él nació profeta ¿verdad? ¿verdad? cuando usted nació usted tenía una partecita de Dios en usted para cuando pasara la luz reflejara el águila que nació en el pollero ya era águila no se convirtió águila cuando pasó la voz ya era águila entonces William Branham ya era profeta cuando nació ¿verdad? pero él tuvo que llegar al día cuando se rindió porque antes de eso no sabía de que se trataba buscaban varias iglesias etcétera entonces él se rindió él vivió la porción de la palabra prometida para él yo no puedo vivir su porción él vivió su porción yo vivo mi porción hermano vive su porción ¿verdad? bueno entonces la palabra siempre ha sido la palabra pero él tuvo que rendirse él quiso escapar quiso tomar otro camino ser un cazador vivir lejos dejar crecerse la barba y todo eso no era plan de Dios uno tiene que estar equilibrado mira tráigame el nivel que está ahí en la mesa por favor yo traigo este nivel para que se les quede bien grabado es cuestión de equilibrio quizás no lo hayan pensado pero bueno primero vamos a ver si el pulpito está equilibrado ok vamos bien tenemos que vivir una vida equilibrada ¿cuántos tienen perrito o gatito en la casa? verdad que no le dan cualquier basura verdad que algunos de ustedes alimentan mejor al perrito que a los hijos al perrito no le dan papita frita no este entonces es cuestión de equilibrio ahora nosotros estamos manifestando la palabra escrita para los días que estamos viviendo muchos quisieran vivir en el día del lotero no 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 hoy te toca este es nuestro día vivamos nuestra porción verdad pero primero tenemos que rendirnos entonces no es cuestión de solamente repetir sino de manifestar la palabra en forma real una vida vivida es lo que sacude al diablo el diablo no le importa cuánto pueda citar todos tus vecinos pueden citar esta misma palabra y que citar no es la cosa verdad esa sinvergüenza él puede repetir ese diablo puede repetir y hasta mejor que nosotros porque él conoce la puntuación y todo no y tiembla pero no vive entonces por ejemplo ustedes que son tan tremendas cocineras cuando van al supermercado ahí ven todas esas cosas verdad tan bonitas en venezuela no hay eso eso está acá entonces van por ahí y leen todas las etiquetas ajá todo tan bonito ajá si mezclo esto con esto me sale una torta de chocolate o bueno todo eso lo pueden saber de memoria y si no lo comen se mueren en el supermercado por no haber comido usted puede venir aquí y si no participa como van a vencer al diablo se tiene que participar tiene que comer muchos pueden leer muchos pueden repetir pero es cuestión de una vida vivida una realidad ahora hay unos cuantos verdad y aquí parece que son muchos los que son epístolas vivientes leídas de todos los que le rodean porque en cada uno de sus hogares tiene vecinos que lo están mirando están observando entonces alguien siempre se está vigilando y tales son los que se están preparando para el arrebatamiento que está cerca un cambio radical de estos cuerpos una vida una vida vivida es lo que estremece el reino de satanás no es lo que puedas hablar pero vivir de corazón naturalmente y mañana o pasado bueno se puede repetir las cosas porque son más verdad ustedes saben en roma tenemos uno que se llama francisco verdad pero cuando él nació su madre le puso el nombre jorge entonces cuando él llega a roma se viste de blanco anda muy como así muy mansito porque quiere ser como francisco aquel francisco de asís este francisco ni siquiera le tiene confianza a los cocineros del vaticano él prepara su samuichito su cosita ahí en la cocina es eso el hombre más importante del planeta y cocinando ni siquiera vive en el palacio entonces para ser muy santito por favor no se lo coman así no es santito aquel de allá francisco de asís que vivió hace 900 años entre otras cosas dijo predica siempre usa palabras cuando sea necesario ah eso es muy distinto porque nosotros estamos acá en el siglo 21 con nuestra propia rama de el árbol de la ciencia del bien y del mal y la sabemos todo y somos muy buenos para hablar pero el profeta de dios dice vive tu mensaje Francisco dijo predica siempre emplea palabras cuando sea necesario entonces no es cuestión de hablar tanto porque si hablas mucho al rato lo que hablas no cuadra con tu vida algo no está bien tenemos que tener equilibrio bueno seguimos a otras cosas más importantes en el mensaje de discernimiento de espíritu y esto es para todo aquel que cree que es ministro el profeta está orando nuestro padre celestial deseo expresar esta mañana si puedo lo que siento en mi corazón hacia el único el santísimo que bajó a la tierra para redimir a un pecador como yo cuantos supuestos profetas hablan así y estoy seguro que estos ministros presentes aquí se sienten igual en que ha sido por tu gracia hemos sido llamados a ser ministros de este pacto que has dado a la raza caída de Adán y estamos reunidos aquí esta mañana padre con ningún otro propósito sino de conocer y mejor dicho para estudiar para conocer la voluntad de dios y lo que debemos hacer nosotros para hacer cristo real al pueblo de esta generación para eso estamos no estamos aquí para inventar para ingeniar para recoger dinero no, estamos aquí para conocer eh como dice aquí para conocer hacer cristo real al pueblo de esta generación aquí viene lo bueno sabiendo seguramente que en el día del juicio estaremos frente a frente con esta generación y siendo ministros entonces seremos jueces y el pueblo al cual hemos hablado y la actitud suya hacia la palabra que le hemos presentado eso determinará su destino eterno su actitud hacia lo que están escuchando por lo tanto señores en ese día seremos en ese día seremos jueces en pro o en contra de la generación a la cual hemos predicado Dios Padre por favor en el nombre de Jesucristo no permitas que pronunciamos ni una sola palabra errada pero que tengamos corazones sinceros y mentes abiertas para poder recibir las cosas tuyas y así poder salir a nuestros distintos campos de labor después de este día y estar mejor equipados por razón de nuestro encuentro contigo en esta mañana con sed de los señores que tremenda oración el profeta cumplió su trabajo fielmente a tal grado que algunos dijeron y yo sé quienes son porque estuve con ellos mira ese es Jesucristo hasta el grado de bautizar en su nombre creyendo que estaban bien igual que aquellos fariseos es que Hebreos 13.8 se hizo realidad pero la pregunta deja de aquellos la pregunta de hoy de cual de nosotros se ha dicho estos ocho días pasados mira ahí va Jesucristo a cual de nosotros está confundido con Jesucristo vamos a ver en esos capítulo 4 el verso 13 que dice entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras no podían escribir Pedro no sabía firmar su nombre y del vulgo de la calle se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús que de nosotros aquí en este pueblo sabrán que hemos estado con Jesús cuando andamos ahí nosotros somos de allá iglesia buena ustedes no son nada así no es ellos aquí en Hebreos en esos 4.13 estaban mostrando a Dios a Hebreos 13.8 en vida real si buscamos todo lo dicho de profetas terminamos con citas como estas en Mateo 26.56 mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas Marcos 1.2 como está escrito en Isaías el profeta Lucas 1.70 como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio Romanos 16.26 pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas según el mandamiento de Dios eterno se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe ahora en el camino a Emmaus unos días después de la resurrección Jesús dijo en Lucas 24 oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho ahora él no quería que fueran unas unas grabadoras para soltarlo todo pero que conocieran y pudieran discernir no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía como quisiéramos tener eso grabado un mensaje de 6 horas dijo profeta en esos 321 dice cuando Pedro predicaba su segundo mensaje en Getutalén hablando de la segunda venida del maestro resucitado aquí en desierto es necesario que el cielo reciba o retenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo la importancia de palabras proféticas entonces palabras profetas son muy importantes así es como Dios habla a nosotros humanos entonces si avanzamos al 2016 podemos oír y leer muchas cosas que nuestro profeta ha dicho al respecto podemos estar aquí otros mes y medio dijo esto acá se está cumpliendo y mostrarles pero ustedes están viendo la prensa están viendo la televisión saben que las cosas están sucediendo a diario lo que dijo del tabaco por ejemplo mira en el tiempo del William Branham 50 años atrás y más había miembros de la iglesia escuchando, creyendo en su casa tenía un sembrado de tabaco esa era la cosecha de aquel tiempo hay ciudades enteras que se han edificado sobre el tabaco y él dice un día será ilegal quien lo va a creer pero ha llegado el día en mi país no se puede fumar en ningún restaurante en ningún edificio federal en ningún aeropuerto una multa quien lo hubiera creído todo lo que dijo del dinero el dólar que tanto queremos tener se va a ir al suelo eso va a servir para para forrar la pared los dólares ya va para abajo teníamos que tener alguien a cargo de todo eso allá que hiciera tanta maldad para que eso sucediera pero también habló de la perfección de la novia de Cristo el arrebatamiento y tantas cosas para eso vamos, amén entonces profetas son algo que tenemos en común con los judíos ambos creemos en profetas verdad ahora les tengo que dar un testimonio pequeño de algo de este calibre había un pastor en Venezuela muy amigo mío por muchos años predicaba el mensaje un pico de oro entonces pero se llamaba Adolfo entonces un día él está en la peluquería le están arreglando el cabello y al lado está un rabín que le están arreglando entonces Adolfo sabía que los judíos tenían esa fama de trazar los nombres saber de dónde vienen los nombres y qué significan y todo eso entonces él se pone a hablar con él con el rabín y le pregunta mire eso de mi nombre ¿cómo te llamas? bueno yo me llamo Adolfo no señor ese nombre nunca ni lo queremos pronunciar entonces comienzan a hablar porque ambos perdonan el ministerio y entonces cuando Adolfo le dice que profeta del nuevo testamento profetas son del antiguo no del nuevo y con eso paró a este Adolfo y este Adolfo entonces comenzó a alejarse y terminó con esto de la ¿cómo se llama? este... sí, el mesiánico o sea se echó para atrás y por fin lo mataron y se acabó pero qué es eso se fue con una cosita pero tenemos eso de que los judíos creen en profetas y nosotros creemos en profetas ahora cuando yo estoy en Israel yo no ando de misionero pero preguntan quiénes son ustedes porque estamos nosotros con pelo ¿verdad? cortado correctamente y nuestras hermanas se visten correctamente están ellas las nuestras y acá están las judías ¿verdad? nos llaman ortodoxas vestidas perfectamente con el pelo y todo pero todas las en medio bautiza, católico y lo demás andan pero entonces atraemos la atención ah ustedes son igual que nosotros ¿cómo está la cosa? por fin me cayó la 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 respuesta correcta porque me dicen ¿quiénes son? mira nosotros somos los protestantes ortodoxos ah entonces ya entendieron jajaja bueno seguimos este y claro otra cosa ambos queremos un solo Dios ¿verdad? la palabra de Dios nos dice bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra entonces nosotros tenemos un amor entrañable para el judío el pueblo judío mientras que los demás o muchos quieren borrarlos del planeta ahora cuando uno anda en Israel y Dios mediante su pastor va a regresar ¿cuantos quieren que regrese? mira con un solo viaje a Israel un ministro se mete tanta inspiración que le dura dos años bueno entonces uno anda por Israel y de este lado de la calle están viviendo los judíos y acá están los árabes acá todo en orden todo limpiecito y acá un tiradero oh entonces el turista pregunta bueno ¿y por qué esto? y el guía turístico dice es que no leen la Biblia claro porque si le dieran aquí esto bendeciría a los que te bendijeren si yo fuera judío digo si yo fuera un árabe y veo eso bueno vamos a probarlo seis meses a ver si funciona aunque no creo la palabra de Dios pero vamos a ver si funciona pero no están destinados a maldecir a Israel entonces Cristo nació en Belén en cumplimiento de las palabras del profeta allá en Miquías 5.2 pero hasta la fecha todavía está buscando corazones humanos en donde puede ser rey, señor y maestro el profeta dice yo no creo que a Jesús le importa mucho en que día usted adora su nacimiento día 25 26 ya sea abril, mayo, junio no importa con tal de que le adore pero aquí está el asunto le han quitado todo lo sagrado a la navidad para convertirlo no en navidad sino en una celebración la gente dice vamos a celebrar la navidad y eso está errado jamás debemos celebrar la navidad navidad es un día de adoración no de celebración y en ninguna parte de la Biblia dice Jesús mira, hagan esto en honor a mi nacimiento no dice nada sólo dice Lucas 22 ¿verdad? hace de esto en memoria de mí de su muerte bueno, entonces pasemos ¿verdad? otra vez a la Biblia Zacarías 9.9 donde el profeta dice otra cosita aquí vamos a ver si estamos con eso rápidamente en Zacarías 9 este alégrate mucho hija de Sion da voces de Júpido hija de Jerusalén y aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador humilde y cabalgando un carro nuevo ah, no, no, dice ¿verdad? un asno sobre un pollino hija de asna es un burrito eso está metido ahí entre lo demás bueno 30 páginas después y 500 años después en Mateo 21 y también en Lucas 19 Jesús viene subiendo de Jericó ya pasó por Jericó y todo con saqueo y todo eso sale de Jericó y en aquel tiempo no había aviones entonces los los que van a pelear tienen que caminar por tierra entonces había ciudades amuralladas y cuando pasa por el muro de Jericó ahí está un ciego con su y no tenían perro alemán entonces tenía un como se llama un corderito que lo tenían entrenado para llevarlo a la casa y regresar entonces ahí estaba Artimeo en la sombra de el muro y Jesús pasando con toda esa gente y toda la bulla y entonces él pregunta al que está al lado mira que es ese ruido de que se trata no, es que está pasando nos dicen que es Jesús Jesús pasó por aquí no me has dicho nada y comenzó a gritar Jesús dijo David ahora con toda esa gente y toda esa gritaria que había Jesús no pudo oírlo pero escuchó su espíritu ¿verdad? y vino sanó, etcétera pero esta gente iba subiendo a Jerusalén ¿ok? y cuando van subiendo este venían clamando del Salmo 118 ahora nosotros decimos Hosana ellos dicen Hosianá que quiere decir sálvanos ahora bendito bendito el que viene en nombre de Jehová del Salmo 118 y Marcos dice que iban subiendo ahora toda la gente que iba a Jerusalén subía del lado de Jericó del lado este y subiendo porque en en 30 kilómetros se sube mil metros pura subida bueno entonces iban hacia el templo y este entonces llegaron a cierto lugar el Señor está descansando y les dice a los discípulos miren vayan ahí a otro pueblito y ahí está un burrito blanco me lo van a traer ahora él no está imaginando cosas él está viendo y está cumpliendo esas palabras que leímos ¿ven? entonces traen el burrito y ahí va al burrito ahora el profeta dice que estaban jalando las ramas de los árboles de palma no tanto así porque es imposible hay que cortarlas ¿verdad? pues las cortaron las pusieron y ahí va caminando el burrito sacaban su ropa y lo ponían bueno toda la gente gritando José Aná sálvanos ahora etcétera los romanos y los como se llaman los fariseos se quedaron viendo sin revelación no captaron no captaron nada no tenían nada de revelación y este como los pollos ahí hay la guilucho ¿verdad? entonces en Lucas 19 nos dice a ver en el verso donde estamos aquí en Lucas 19 la palabra dice este la letra vamos a ver 19 37 este cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos toda la multitud de los de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto diciendo bendito el rey que viene en el nombre del señor paz en el cielo y gloria en las alturas entonces algunos de los fariseos ahora estos no son comunistas fariseos eran los los ortodoxos la gente como conocía su mensaje de su profeta al pie de la letra lo conocían muy bien los fariseos donde estamos este de entre la multitud o sea salieron de ahí estaban en la sombrita y ahí viene la multitud no se gritería y ese burrito blanco y todas esas cosas salen al camino maestro se apara en el desfile le dicen eh maestro reprenda esos discípulos tú sabes que lo que ellos dicen no cuadra contigo tú sabes que tú no eres yo las sé todas os digo que si yo los callo las piedras clamarán y esas piedras ahí están todavía ahora cuántos y ustedes quieren que una piedra tome su lugar no no usted tiene que adorar a Dios no esté por ahí calladito esperando que una piedra haga su trabajo ven entonces estos fariseos tenían y tienen hasta la fecha temor de que alguien estuviera alegre en el culto alguien tuviera gozo verdad su Dios es un Dios enojado su religión es una religión que nunca se sonríe tiene una larga lista de lo que se puede y no se puede según ahora no le decimos fariseos le decimos legalistas y su Dios anda con un gran garrote buscando a quien darle la cabeza por no guardar al pie de la letra los mandamientos según su entendimiento verdad y querían que lo reprendieran bueno yo los puedo callar pero si los callo todas esas piedras van a clamar entonces eh lo interesante del caso es que mucha de esa gente que venía clamando que gloria a Dios en las alturas y tanta cosa unos pocos días después eran los mismitos crucifícale crucifícale sangre sea sobre nosotros y nuestros hijos hasta allá y Dios dijo muy bien una para ustedes y centenares miles de años después Dios ungió a un hombre que era menos de cero Hitler era nadie un hipócrita su madre era judía imagínese le da un ungimiento lo levanta de la nada era nada lo levanta para mandar miles de personas y por ahí ajá sobre nuestros hijos ahí estaba ese es el cuadro bueno entonces enfoquémonos en lo de hoy nuestra palabra hablada de hoy la Biblia dice que todo eso está escrito para nosotros la historia de Noé es cierta pero hoy no estamos construyendo ningún arca verdad la protección de hoy día es el amor y la sangre de su Cristo y es gratis entonces Dios usó a Moisés para guiar a un pueblo hoy día tiene un profeta que nos está aclarando los misterios y preparando la novia para el encuentro celestial ya estamos por llegar el profeta dice estos griegos no venían buscando un orador uno que podía un pico de oro verdad no venían buscando un orador en Jesucristo no venían buscando payasos de púlpito ahora por qué dice eso porque los hay yo los conozco hay payasos de púlpito y la gente entretenida y no saben qué están diciendo no buscaban nada de eso no venían buscando artistas ellos deseaban verlo a él la persona Jesucristo anhelaban verlo porque habían oído habían visto la reflexión en otros verdad fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios y él es la palabra ellos deseaban ver a Jesús querían saber querían verlo no querían saber más explicaciones ahora para terminar ustedes saben de aquel gran ejecutivo que vivía en la gran ciudad que vivía en Bogotá y su padre era dueño de muchas cosas y este hombre quería casarse verdad estaba a la edad tenía su carro tenía su casita y todo pero no tenía esposa y todo lo que él veía ahí en la gran ciudad no le cuadraba todas esas mujeres mal vestidas parecían todas prostitutas estaba mostrando el cuerpo etcétera entonces dijo bueno mi padre tiene un rancho por allá allá cerca a Popayán voy allá la zona por allá a ver si encuentro una allá cerca de la frontera entonces cuando él viene ellas habían oído que venían y que hicieron se pusieron ahí en internet buscaron toda la ropa última y pintaron la casita muy bonita lo último no cuando él llega pues igual que en la ciudad bueno entonces él se quedó un rato y este lo están entreteniendo entonces en la última noche antes de irse pusieron una gran fiesta carne asada y bueno todo eso usted sabe y este un poco de arepa también entonces cuando él está en esa fiesta ya está hasta aquí con esta mujer ya se quiere ir pero vio que pasó una por ahí que no había visto antes porque en aquel tiempo no había llave de agua o sea había que traer el agua y sacar el agua entonces ella estaba sacando el agua sucia y él la vio uy esa como que tiene algo entonces la siguió allá afuera y ella estaba junto al corral la media luna estaba allá y ella vaciando el agua y él se presenta tú sabes quién soy yo si me dicen que tú eres el hijo del dueño y este sabes por qué he venido acá bueno dicen que ha venido buscando una esposa y ella mirando el suelo muy avergonzada verdad entonces él dice así es yo he pasado esta semana aquí y pensaba que no había esperanza pero Dios me ha revelado que tú eres no yo no puedo ser mira estos callos y este vestidito y mira no tengo zapatos y este pelo no pero una persona como usted no se puede bueno así como hizo Germán y yo y otros cuantos la enamoró en 20 minutos y le dijo mira tú eres punto final Dios me ha revelado y este yo vuelvo en un año por ti al año aquí estaré y es que ya sé quién eres y voy a ya la Bogotá te voy a preparar una casa grande ya conozco tus colores etcétera voy a yo vengo por ti ahora nosotros acá tenemos promesa de Dios en San Juan 6 44 ninguno puede venir a mí si el padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero nos va a resucitar Romanos 8 8 quien nos separara del amor de Cristo tribulación hambre desnudez peligro espada como está escrito por causa de ti somos muertos todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero antes de todas estas cosas somos más que vencedores cuantos son más que vencedores cuando llegamos al cielo y vamos a decir que todos vamos pero a la vez sabemos que aquí unos cuantos que no van porque hay tres clases de creyentes bueno pero cuando llegamos al cielo si nos entregan una camiseta no va a decir sobrevivientes de la odisea va a decir vencedores somos más que vencedores bueno donde estamos este más que vencedores por medio de aquel que nos amó por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar del amor de dios que es en cristo jesús señor nuestro entonces esta niña allá en aquel rancho tomó su palabra no le dejó número de teléfono no le dejó fotografía nada su palabra solamente y el otro día él se fue bueno se levantaron las primas bueno primero se levanta ella y pone la mesa pone las arepas y toda la cosita y el café bueno y se fue a su cuarto entonces las primas se levantan como las décimas de la mañana y van a la mesa y ahí están tomando su cosita ¿verdad? y entonces comienzan a hablar ellas oye te pregunto a ti ¿verdad? pensando que este varón no había hablado con una de ellas y resulta que a nadie había pedido ningún informe no 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 se acercó a ninguna de ellas bueno estaba raro eso hicimos todo esto y estamos en cero bueno ¿y dónde está esa prima fea? y la fueron a buscar y allá está en la habitación una cuevita como esa ¿verdad? ahí está la ahí está ella ¿y tú qué estás haciendo? bueno yo estoy preparando mi vestido ¿vestido para qué? ¿dónde vas? bueno lamento decirles señoritas pero él dijo que yo soy no no puede ser posible tú eres la más fea esa pelota loca que tienes tú y no tú no sirves para nada solo para trabajar bueno yo no sé qué opinan ustedes pero él me dijo que yo soy yo le creí y me estoy preparando bueno pasa el año ¿verdad? ella marcándola el calendario ahora las otras no marcaban ningún calendario porque no creían no era para ella la palabra era para ella entonces iba marcando el calendario y todo ese año le pusieron más trabajo se burlaban de ella le daban patadas bueno de toda clase de cosas ahora toda esa burla no venía del otro ranzo no venía de la ciudad venía de la propia casa los parientes tomando el mismo café la burla no va a venir de lejos entonces llegó ya para el último día el vestido estaba preparado y ella no pudo comer mucho porque el vestido tenía que quedar bien ¿verdad? no quería engordar ustedes saben esa tela estrechable la han hecho ahora no eran ella no tenían eso entonces este se levantó temprano preparó la mesa para ellas se fue se bañó y se puso su vestido y esperó a ver cuándo llegaban los caballos porque ella creyó lo que él dijo y cuando uno vive así lejos y llega un una visita todas acá en la cabeza ¿quién será? porque no creían pero ella sabía quién era entonces ya se puso lo último y cuando escuchó que venían los caballos y pararon en toda la puerta ¿y qué hizo ella? salió con su vestimenta bien puesta porque la novia se ha preparado se preparó salió allí muchachas un lado me voy a subir y más nunca vuelvo y más nunca la voy a ver a ustedes y así es con nosotros un día como está prometido volverá y va a llevar los que están preparados ¿ven? pongan unos de pie ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Sacados, y entonces habrá una novia que se va. Permítame el nivel. Oiga, bueno el nivel. Uy, qué susto hermano, sí está bien. Está bien. Bueno, el nivel es muy importante para construir exacto, ¿verdad? Recuerden que el domingo estuvimos hablando de la plomada de Sorobabel, ¿no? Este mensaje es la plomada de Sorobabel. El nivel. Mucha gente se cunetea porque se van para un lado. Y que el profeta, y que el profeta, y que el profeta, y que el profeta, y que el profeta. Otro que la Biblia, la Biblia, la Biblia, la Biblia. Pero cuando tiene el balance, Biblia, mensaje y ministerio viviente. Está aquí liberado. Usted queda solo con pura Biblia, nunca verá la Biblia nueva revelada. Quedan con solo folleto, solo un ignorante de la Biblia y cualquiera lo acaba en un segundo. Uno tiene que ser un espachín bíblico. Conocer bien las Escrituras. Y tener, estar bajo un ministerio viviente. Bueno, nos vamos mis hermanos. Hermano Jorge, muchas gracias. Muy contentos todos por lo que... Yo aquí escribo las perlas. De aquí llevo... A ver cuántas hojas llevo de perlas. Una, dos, a ver. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez páginas de perlas. Y el profeta, traiga su cuaderno y escriba, ¿no? La gente no escribe. Lo recuerdan por tres horas. ¿De qué fue que pericó el hermano? Ay, 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 fue muy bueno. Y es que se trató. Ay, que es tan bonito que no me acuerdo. Lo que se dice fue que hay un oso amarillo ahí en la cabeza. Bueno. Mañana en Montebrón. ¿Amén? A las siete de la noche. No van a venir aquí porque no el rato no ha sucedido, sino que no escucho. Mañana en Montebrón a las siete de la noche estará nuestro hermano predicando ahí en la sede de Campestre. El domingo también a las diez de la mañana, sede de Campestre en Montebrón. Mañana a las siete de la noche va a haber buses para bajar las personas de allí. Me disculpan que yo no voy a estar. Tengo un compromiso, un matrimonio. Tengo que hacer un matrimonio en Ovando Valle y no puedo cancelar ir. Yo quería que el hermano pueda, pero le dije, no, más bien que el hermano predique y yo estaré yendo al matrimonio. Me voy mañana temprano. Y veré para las once de la noche a Popayán. Después veré por internet la predicación. Pero el domingo nos veremos de nuevo. ¿Amén? Mañana todos allá en Montebrón a las siete de la noche. Nuestro director, los músicos, ¿dónde están? Vamos a irnos ya. Nos vamos contentos, nos vamos masticando el mensaje. Y nos vamos creyendo que la Biblia se hizo realidad. Oigan, ¿y verdad hermano? ¿Por qué es que la gente creyó que William Brown era Jesucristo? Piénselo. Dice, sí, pero qué error tan grande, qué herejía. Sí, pero piensen por qué. No van a pensar que Gigi Ávila, que T.L. Osmond, que Maurice Lulo, que Oral Roberts, que estos grandes predicadores son Jesucristo. Nadie va a pensar eso. Ni que Pedro, ni que Pablo. Aunque a Pablo lo confundieron. Pero nunca la gente había pensado que un hombre fuera Jesucristo de esa magnitud. Realmente, al ver las obras, hasta que vieron al séptimo ángel, ¿no? Él dijo, yo no soy Jesucristo. Pero primero que dijeran, yo vi a Jesucristo ayer. Por aquí pasó, por aquí pasó, en un hermano, en una hermana, haciendo las mismas obras. Entonces, el diablo quería adorar al hermano Braja. Como dijo a Pablo, a Jesús conozco y a Pablo también. Pero usted, ¿quién es? Y lo sacó corriendo. Ojalá que la gente algún día vea en nosotros al Señor Jesucristo. Amén. No un peleador, peleonero, problemático, divisionista, con tanta parlería y verborrea y cinte, cinte, cinte. Es mejor no os hagáis maestros. Amén. No seamos maestros. Seamos, desaparezcamos del mapa y ver a que Cristo aparece. Mañana, Dios mediante, hermano director. Gracias, hermano Jorge, muy bueno. Amén. 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 Hay un tema que tiene Cristo Una señal que te explica Siente muchas primas que te dicen hoy a ti Sigue adelante